Hola amigos de YouTube, hoy vamos a explorar las alternativas de esparcimiento que hay en la ciudad de San Salvador Uy, como se nota que no voy manejando yo, así que por eso va manejando Georgina, porque yo voy a ir filmando Así que vamos a San Salvador y la agenda que me tiene Georgina es a donde vamos Vamos a ir al Parque Cuscatlán, ¿sabes lo que quiere decir el Parque Cuscatlán? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos al Parque Cuscatlán, a ver qué quiere decir Cuscatlán Cuscatlán, lugar de las cosas bellas Lugar de las cosas bellas, bueno y también entendí que quiere ir al Centro Histórico, allá por el Parque Bulaula Vamos a tomar el tranvía que hay en el Parque Cuscatlán, un carrito que nos va a llevar al Centro Histórico Espero que podemos quedarnos un rato allí para que vayamos al nuevo mercado del Hula Hula Si no, pues agarramos el carro y nos vamos Ok amigos, vamos a dar varias vueltas por San Salvador, así que, ¿qué les parece si nos acompañan? ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos nuevamente al Parque Cuscatlán, ya habíamos venido Por si no lo han visto, tengo un video del parque cuando lo reinauguraron Pero siempre es bonito venir aquí, vengan a este parque La verdad es que está muy bien cuidado Hay un área de cafetería Vamos a ver, todo esto Todo el circuito Bueno, miren, vamos a pedalear un poco en estos carritos Cinco minutos vale, creo que cinco dólares Y veinte minutos vale ocho Así que, vamos a pedalear Mira, su bolsa no va a hacer estorbo Bueno, pues Aquí vamos con Georgina Vamos a manejar Bueno, aquí Georgina quiere transmitir y manejar Pero no se puede Tenemos, tengo problemas con mi La transmisión Driver, con mi conductora porque no puede manejar esto Buenas, buenas Estamos acá en el parque Cuscatlán Bueno, tenemos veinte minutos y ya perdimos cinco Queriendo manejar este volado Que Georgina quiere transmitir y no manejar el timón Dale, dale Yo, se supone que son los pedaleos Ay, esto es muy chiquito, uy Pues para ir despacio Ay, ay, ay Y ya nos vamos recto Ay, señora, muchacha Bueno, pues aquí andamos Tengo una mala conductora Pero vamos a ver si no atropellemos a alguien No, hombre Freeway del parque Cuscatlán ¿Dónde vas, señora? En el freeway del parque Cuscatlán Pero fíjese adelante Porque si no Va a atropellar a alguien Ay, ay, ay Buen ejercicio este Y se quiere ir en bicicleta Hasta el centro de San Salvador ¡Ay, señor! Niño Espérenlo tan rápido Toda velocidad Mi piernita no aguanta tanto Bueno, terminamos nuestra vuelta en el carrito Me duelen las piernas Ay, sí Dimos dos vueltas y media, ¿no? Dimos dos vueltas y media Porque partimos una vuelta Porque yo quería grabar Y no Mi conductora no era muy hábil para manejar Y yo con la cámara, pues No quería manejar Ay, hasta la bicicleta También pueden alquilar bicicletas Bueno, el ambiente está buenísimo Por aquí en el parque Cuscatlán Hay una presentación Del ballet folclórico nacional De lujo Porque es el mejor ballet folclórico del país Así que Van a poder estar viendo Unas tomas en este video Para reír Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar Que en San Miguel el carnaval Ni pobre, ni rico, ni pobre, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chelo, ni quieto Ni hebre, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual En San Miguel En carnaval ¡Sí, señor! Y miren, también hay un festival gastronómico Lo interesante es que estaba la comunidad palestina Ofreciendo sus platillos ahí Y también algo de su cultura A Jordina le regalaron un Corán ¿No lo anda por ahí? No, no, no Miren A partir de mañana Anda cubierto al pelo Bueno amigos Así ha sido nuestra visita al parque Cucatlán La verdad es que hay más opciones ahora Que cuando lo inauguraron Así que están Eh... Invitados a venir Según la señora Vamos para el centro ahorita Íbamos a ir en el tranvía Pero parece que no estoy yendo al centro Porque hay algunas calles cerradas Así que Vamos a ver Bueno hemos llegado al nuevo mercado La Ula Miren El parqueo es bien amplio Y parece que son varios niveles Miren, miren Miren Desde aquí hay una vista De la parte de los De San Salvador Ahí enfrente está el El edificio del ex telégrafo Miren A un costado Se ve el sur de San Salvador La iglesia El Calvario El cerro de San Jacinto Y bueno El sur Hasta los planes quizás Bueno hay una variedad de productos Aquí en el mercado La verdad es que Pueden venir Y encuentran un montón de cosas Desde tecnología Ropa Verduras Cualquier cosa Miren 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 Y con quienes estamos aquí Con quienes estamos aquí Con payaso Notoy De El Salvador Con el payaso Chiribillo De El Salvador Papi Ok Y la dama Y la dama Ahí está la presencia Miren Ahí la hemos dejado Sin palabras Dice No hay duda Son payasos De vocación Bueno amigos Así el ambiente En el mercado Ula 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 Este es el quinto nivel Aquí hay como restaurantes Y está muy alegre Así que pueden venir A disfrutar Todas estas nuevas opciones De San Salvador Así que hasta aquí El video de hoy Y ya sabes Que si te gustó No olvides dejar un like Escribir un comentario Y si aún no lo haces Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que siempre te avisen Cuando yo suba un nuevo video Hasta la próxima Adentro Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Vamos Todos A gozar Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Cojotepeque Adentro Adentro Cojotepeque Adentro Cojotepeque Gracias por ver el video.